internacional, perdón, y el día provincial también, porque hace un año se aprobaba en esta fecha en la legislatura una ley para el tratamiento integral para pacientes con vitíligo y también se incluía este día como el día provincial. La tenemos en línea para conocer un poco más y es bueno hablar cada vez que existen estas efemérides, hablar hoy por ejemplo del vitíligo y la tenemos a la doctora, médica dermatóloga, María José Corsi, y como le va le saludan Silvia Laureano Marcelo, doctora, buenas tardes. Hola doctora. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, bien. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Hablar de vitíligo, la piel blanca, las machitas blancas en la piel, primero, ¿qué es el vitíligo? Bueno, el vitíligo se considera que es una enfermedad que todavía no se sabe la causa, pero que es adquirida, crónica, que se caracteriza por estas machitas blancas en la piel, que es el resultado de la destrucción de la célula que se encarga de dar el vitíligo, que es el melanocito. Por lo general, siempre lo explico a los pacientes que puede estar asociado a enfermedades que son autoinmunes, como los perfiles quirúrgios alterados y otras alteraciones como auditivas o oftalmológicas, o algunos otros síndromes. Por eso siempre concurrir a la consulta dermatológica es importante. ¿Se manifiesta siempre de la misma manera con manchas en lugares particulares de la piel? Sí, se manifiesta con manchitas blancas que tienen una localización o topografía característica, por ejemplo, alrededor de los ojos, alrededor de la boca, en las manos, en los pies, en los hichos de mayor roce, en las piernas, en a veces a vitíligos que son segmentarios, y hay distintos tipos de distribución en el cuerpo de esas manchitas blancas. Doctora Corsi, ¿el vitíligo se cura? El vitíligo es una enfermedad crónica, que puede haber periodos que pueden estar bien con algunos tipos de tratamiento, y puede estar desencadenado por estrés. Exacto. Siempre yo le explico a los pacientes que deben hacerse el tratamiento, que no deben perder la esperanza, porque la verdad que en la escala de los tratamientos, como por ejemplo la fototerapia, hoy día da resultados que les mejora la calidad de vida al paciente. Sí. Este tratamiento, a ver, para llegar a esta enfermedad crónica a mantenerlo, ¿ha avanzado y de qué manera en los últimos años? Avanzaron un montón, es más, hay nuevas moléculas que se están estudiando en cuanto al tratamiento, y que van a llegar en algún momento a la Argentina, y que se van a estar avaladas por la Argentina, por acá, así que no hay que perder las esperanzas. Hay un tratamiento que tenemos desde crema, que son los corticoides, tratamientos como la fototerapia, que es el V de banda estrecha, o el fuga, que también andan súper bien, que es estimular a esos melanocitos para que empiecen a, a esas células que dan el pigmento, para que empiecen a pigmentar. A partir del diagnóstico, ¿hay que tener otros cuidados? Digo, protector solar, ¿qué características tiene esa parte de la piel? Sí, hay que tener diagnóstico, primero, temprano, segundo, dar un tratamiento adecuado, un laboratorio, por eso siempre digo que el vitiligo es un equipo multidisciplinario, donde incluyen los médicos clínicos, los psicólogos, para darle mucho sostén psicológico al paciente, pedir laboratorios para ver las enfermedades asociadas, como el perfil de bioalterado, algunos trastornos como la celulatía, son las enfermedades inflamatorias que hoy se habla mucho de este tema. Pensando sobre todo en el momento en el cual se empieza a manifestar, ¿hay una edad que es el promedio de los pacientes, doctora? No, no hay una edad promedio, puede haber desde niños, desde los chicos hasta los adultos. Siempre hay que tener en cuenta un desencadenante, que es el estrés. El estrés no solamente psicológico, sino también un estrés, por ejemplo, lo asumimos como un daño solar en la piel, también es un estrés que se le provoca a la piel, y el vitíligo genera esto, que es un fenómeno, y se utiliza como una manchita blanca en la piel. Eso siempre es un interrogatorio importante. ¿Se puede confundir con otra afección de la piel el vitíligo? Sí, se puede confundir con las famosas pitiliasis verticólogos, que son los oviguitos. Por eso siempre un interrogatorio, un exhaustivo diagnóstico, un exhaustivo y un correcto examen dermatológico de la piel es importante. Habitualmente la gente conoce esta enfermedad. ¿Pienso en aquellos que la padecen y si es necesario un acompañamiento psicológico? Cien por ciento. En los pacientes, si por la experiencia que uno lo va teniendo, con todos mis pacientes, el acompañamiento psicológico, la empatía, el sostén, incluye un montón en los pacientes. Sobre todo por la exposición pública de esa mancha, ¿no? Exactamente, y explicar a los pacientes que hacer algo por uno mismo también ayuda un montón. Porque uno piensa, tengo manchas blancas y no tienen solución. No, hoy en día siempre hay una luz que puede ayudar un montón a estos pacientes. Sí, sabemos que usted acompañó la conformación de esta ley, la creación de esta ley, ley que acompaña a los pacientes con vitíligo, hablamos en lo público. Primero quiero saber si es muy costoso el tratamiento integral para el paciente con vitíligo y si eso, bueno, está aplicándose la ley. Sí, se está aplicando la ley, la verdad que Vitíligo es la única provincia que tiene la ley para el vitíligo, así que eso es importante y remarco siempre el equipo multidisciplinario para el paciente. Que esté hablando vitíligo, que esté acompañando a los pacientes. Que nosotros el sábado, sí, tenemos una charla por Zoom a través de la Sociedad Argentina de Dermatología que es súper importante donde van a estar todos médicos y de todas las provincias de Buenos Aires, de acá, de Tandil, de muchos lugares dispuestas a sacar todas las dudas de los pacientes. Y la verdad que eso es reimportante porque generar esas campañas a través de la Sociedad Argentina de Dermatología que dé admisión junto con la ley, creo que es importante en cuanto al paciente, porque no se hablaba mucho del vitíligo y hoy en día tener esas campañas, tener esas leyes, tener, acompañar, creo que es importante para los pacientes. ¿El tratamiento lo realiza un médico especialista dermatólogo o puede realizar un médico clínico? No, por lo general el tratamiento de vitíligo es siempre un dermatólogo. Obviamente que todos los médicos están capacitados para diagnosticar, pero en cuanto al tratamiento, generalmente es el médico dermatólogo. Correcto. Y sobre todo pensando en el paciente que por ahí ya lo tiene muy avanzada la enfermedad, ¿esa piel siempre tiende a quedar más clara con manchas oscuras o va modificándose a medida que avanza la enfermedad? Se va modificando a medida que avanza porque hay distintos tipos de vitíligo, puede ser un vitíligo localizado en un solo sector o puede ser generalizado y a medida que se va repigmentando puede repigmentarse del mismo color de la piel o distinto, que se llama distromina, pero se va repigmentando según el tono de la piel. ¿El vitíligo es una cuestión netamente estética o puede desencadenar una enfermedad grave? No, no, no. Es estético, pero también es una enfermedad poligénica y multifactorial. Por eso siempre remarco el criterio del dermatólogo y del médico clínico para lograr y ver todas las asociaciones del vitíligo. Descargar enfermedades autoinmunes como las tiroides, la teriativa, otras enfermedades con alteraciones auditivas, oftalmológicas, o ser parte de un síndrome poliéndolo, un síndrome clínico, ¿está? Que no solamente es estético, es el vitíligo. También hay que estudiar al paciente entero, completo. Bien, doctora, muchísimas gracias y bueno, a informarnos y quiero saber si esta charla que ustedes van a hacer el día 29 es abierta. Es una charla abierta a partir de las 11 de la mañana, 10 de la mañana, 10 de la mañana y está en la página de la Sociedad Argentina de Dermatología. Ah, bueno, ahí pueden... Está todo el link, se entra y ya hay una charla abierta. Para pacientes, para... Para todos los que quieran informarse. Exactamente. Bien, doctora, muchísimas gracias. Yo te dejo el link, Marcelo, y después lo pasas, si querés. Perfecto, perfecto, acá estamos, acá lo tengo. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Adiós, hasta luego. Esta campaña es, bueno, es... Estaba viendo que toda la Sociedad de Dermatología se está sumando, de todo el país, para hacer el día 25 de junio, bueno, hoy es el día, pero el 29, en realidad el sábado, de 10 a 12 horas mediante Zoom. Puede ingresar a cualquiera de las redes de la Sociedad de Dermatología y va a tener esta información. Pasamos a un llamado solidario y tiene que ver con un pedido que hace un rescatista.